Hace dos días empezó a circular información en relación a la llegada a México de agentes del FBI que van, según ellos, a ayudar con la investigación de lo que ocurrió allá en Sonora. Esto está publicado en esta página de Sonora KGM News. Llegan agentes del FBI por Garita de Agua Prieta. Fuertemente custodiados, son trasladados a Bavispe. A invitación del Gobierno de México, agentes del FBI colaborarán en la investigación de los ataques criminales a integrantes de la familia LeBarón y Langford ocurridos hace una semana en los límites de Chihuahua y Sonora. México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que, en este caso, el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos. El más reciente caso de El Paso, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, lo que ocurrió allá en Estados Unidos con estos mexicanos que asesinó el loco aquel, ¿no? Ebrard, desde Palacio Nacional, explicó que existe un acuerdo en el que se estipula que los agentes del FBI pueden operar en México, pero sin armas y por determinado tiempo. No puede haber agentes armados, no pueden celebrar dirigencias que no sea por conducto de la Fiscalía General de la República. Una cosa es acompañar y otra es reemplazar cosas que jamás admitiríamos. Entonces van a acompañar el proceso. Lo vieron con buenos ojos, indicó a los representantes de los medios de comunicación, pues colocan algunas fotografías. A lo mejor por tratarse de una situación de este tipo en la que colaboran agentes de otro país para investigar, se puede llegar por fin a la conclusión de qué fue realmente lo que ocurrió. No porque los del FBI sean buenos, sino porque es una investigación que ellos se van a tomar contra México, contra la incapacidad de las autoridades de poder hacer justicia. Algo que pues es real, o sea, si es verdad, en México esto seguramente iba a llegar a un expediente viejo, arrumbado, durante muchos años, sin avanzar y no quiere decir que se vaya a saber exactamente qué fue lo que pasó, pero cuando menos hay más posibilidades de que esto ocurra. Llegaron ahí, miren nomás, escoltaditos, varias suburbans, escoltaditos por la Policía Federal. Ahí están las camionetas y pues bueno, van a estar tratando de resolver lo que las autoridades mexicanas pues definitivamente ni ganas tienen y no harían. Es triste, ¿no?, que tenga que llegar una agencia de investigación de otro país a hacer la tarea que tienen que realizar los gobiernos, ¿no?, la Fiscalía General de la República, en fin, todos ellos. Es triste, a mí no me gusta que esto pase, no me gusta definitivamente. Es ir perdiendo poco a poquito lo que quedara, si es que queda algo de soberanía. No está bien, pero bueno, ahí se los dejo.